Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy tenemos una invitada especial, Andrea. Si me siguen en Instagram, saben que tengo aquí toda la tarde con ella, haciendo el tonto, pasándonos las bien. Y esto es improvisado, nosotras no planificábamos grabar un vídeo, pero en historias nos dijeron que querían ver el librero de Andrea. Que la verdad, tiene mucha variedad, está muy bien equipado. Entonces, en vez de hacer un bookshelf tour, que lo haremos después prometido, lo vamos a hacer. Vamos a hacer el booktag del librero. Ya conocen toda esta dinámica, hay preguntas que nosotras vamos a responder con libros, pero específicamente en el librero de Andrea. Seguro alguna recomendación cae, porque Andrea lee libros muy buenos. La verdad es que, bueno, no me quejo de mi lectura, la suelo elegir bien. También hay libros que me veo muy influenciada por Andrea. Si a ella le gusta un libro, yo digo, ok, está en mi radar. Sin más nada que decir, creo que podemos comenzar. La primera pregunta es, describe tu librero y cómo lo conseguiste. Realmente, no me acuerdo. Es decir, mis padres me lo trajeron cuando tendría como unos 10 años. Y claro, al principio esto no era un librero, esto era una mezcla de muchas cosas. Porque tenía algunos libros de cuando era muy pequeño, porque claro, tendría como unos 10 años y tal. Entonces había libros infantiles. Y luego tenía todo esto lleno de muñecos. Entonces, realmente era una colección de Barbies, un librero y algo muy random todo el rato. Luego ya con el paso del tiempo, me aficioné mucho a YouTube y quise como formar mi propia estantería. Y entonces ahí fue cuando yo empecé como a organizar todo. Este es el resultado de unos, no sé, ¿cuántos años? Ocho años a lo mejor siendo fan de BookTube y tal. Intentar tener yo mi propia estantería. Por supuesto. Es que Andrea también tiene una cuenta de libros. Entonces tú puedes ahí ver su crecimiento lector. Cuando consiguió cumple borras cosas. Cuando empezó a leer poesía. Sí. Es bueno ver el recorrido, pero sí. Es bonito la historia. Ahora la siguiente pregunta. Venga. Pregunta número dos. ¿Cómo organizas tu librero? ¿En qué te basas? Madre mía, estoy acabando con los años porque es difícil organizar algo cuando no tienes tampoco demasiado espacio. Hay gente que tiene una habitación específica solo para los libros y es como algo que es mi sueño. O no, esto es eso. Pero entonces organizarlo es un poco complicado. Bueno, en estos días vine a casa Andrea y lo volvemos a organizar. Sí. Y creo que ahora estoy muy contenta con el resultado. En plan, creo que nunca había estado tan contenta. Realmente. Esta banda es la que más clara está porque son todos libros juveniles y románticas. Y luego tengo una mezcla, luego aquí abajo también está bastante claro porque son libros en inglés. Ok. Y ya estas dos, la de arriba y esta de aquí, que esta por cierto es mi favorita ahora mismo. Porque tiene entre libros nuevos y poesía y eso es lo que más se mueve Andrea. Sí. Y también libros clásicos como por ejemplo el de Rayuela o el libro de Rosa Montero. Entonces son libros como más que estoy leyendo ahora, ¿no? Y arriba tengo también libros de fantasía. Eso está chulo. Tengo fantasía. Ahora Gallego y a Telen. Sí, exacto. Y también tengo ya clásicos y libros más gordos que aún no he leído o que ya he leído como Patria que me encantó. Y también tengo aquí muchos clásicos pues eso, versiones técnicas. A mí me gustan estos que son como una colección. Sí. Van todos combinados. Me gustan. Sí. Y aquí también tengo las típicas versiones de clásicos como EMA. Sí, sí, sí. En ediciones más finas y más que cuestan más baratas, ¿no? Sí. Las que consigues en la playa y todo eso. Sí, exacto. Entonces, claro, estas están un poquito ocultas porque tampoco son las mejores ediciones que puedes tener de unos libros. Pero los tienes. Sí. Luego aquí abajo, no sé si se ve. Aquí abajo realmente tengo algunos libros que ya no entraban en la otra balda. Pero hay dos, hay tres muy bonitos. Estos tres son muy bonitos. Es que estos son de mi padre que tiene esta colección. Son como sobrantes, ¿no? Es súper que los libros son bonitos. Sí. Next question. El tercero es el libro más corto. ¿El libro más corto? Creo que mi libro más corto. ¿Puede ser un poemario? Eh, no. Mira. Uno de estos dos. Este, creo que es ese. El de Abby. Oh, esto está súper interesante. Así me tienes. Sí, es un libro que está escrito a mano por la autora. ¿Cuánto edito? Yo sé, yo lo quería comprar. Pero no lo podía comprar porque estaba en lata. Y esto es límite. Sí, creo que era límite. Ya no van a salir más. Me gusta que ella misma lo haya hecho. Sí, también los dibujos también son de ella. Y es de su propia letra, su puñaleta. Eso está muy guay. Me gusta. Tu libro más corto es bonito. Luego, ¿tu libro más largo? Mi libro más largo. Yo diría que una de esas, ¿verdad? Patria. La catedral. ¿Por qué? Estoy entre patria y la catedral. La catedral del mar. Vamos a mirar. Patria tiene 650. La catedral del mar tiene. Este tiene 669. Ok. Bueno, Arlo. Espérate porque el de Diana Gabaldón. Prueba. Creo que tenía 700 y algo. Ah, entonces sí puede ser. Porque parece que no, pero... Este es más largo, tía. Es. 764. Este es Forasteria de Diana Gabaldón. Siguiente pregunta. Libro que recibiste como regalo de cumpleaños. Voy a sacar el de los comentarios. Claro que sí. Ese es el que te dio Clara. Sí. Ay, tiene una dedicatoria muy bonita. La burla. Acércate. Vale. Pues a ver. ¿Qué es la pregunta? En general me han regalado muchos libros por mi cumpleaños. Por supuesto. Es como el top de regalos que un lector puede recibir. Todo el mundo sabe que regalarle un libro en su cumpleaños. Sí. Pero este fue el último que me regalaron por mi cumpleaños, que es El peligro de estar cuerda, que realmente es mi lectura actual también. Me lo regaló mi amiga Clara y su novio. Vale. Que me hicieron una dedicatoria monísima los dos. Yo la he... Me emocioné muchísimo. Y... Es muy bonita. Y nada, y por ahora me está gustando mucho. Y por la página de 140 y... Es que Andrea es muy fan de Rosa Montero. Y me gusta mucho. Entonces yo siento que este fue un regalo perfecto para ti. Sí, sí, sí. Porque te gusta mucho. Yo tengo la ridícula idea de no volver a verte por ti. Sí. Literal. Lo voy a leer. Es por ella. Es que si libro... Por favor, leanlo. ¿Ven? Por eso lo voy a leer. La sexta pregunta. Libro de un amigo en tu librero. Hostia. ¿Tienes la vegetariana? Ya lo devolviste. Sí. Sí que lo tengo. Viste. Me conozco también a Andrea. Que sé que libros no son de ella. Este libro fue de mis últimas lecturas también. Sí. Y me lo prestó Clara. Once again saliendo en el libro. Clara. Eres popular. Y me encantó. Me encantó un montón. O sea, me pareció súper original. Una historia que no deja indiferente. Me gusta cómo está la edición. La edición es muy chula porque es como que la contraportada es la portada y luego... La portada. La portada está detrás. Está muy original. Muy guay. Es como los libros japoneses. Los libros japoneses empiezan al revés. Está muy cuidada la edición. Sí, muy chula. A mí me llamó. Luego, el libro más caro que hay en tu librero. Que tú recuerdes. Dios, voy a pagar esto por este libro. Llegó tu momento. Ese ha llegado. El momento en que no podía faltar en un vídeo mío sobre el libro porque es que no tendría sentido. No sería yo. Literalmente. Normal people the script. Sally Rooney, literal. Yo conozco a esta mujer por ella. Sally Rooney, mi diosa. Yo la leo por Andrea. Y tiene toda la razón, de verdad, que escribe maravilloso. Sí, este libro en concreto no es normal people en sí. No es lo que escribió Sally Rooney. Sino el guión de la serie. Y fue un regalo realmente. Y me enamoré porque... Ustedes tienen que entender el nivel de obsesión de Andrea que hubo un año. Yo no sé si fue 2020 o 2021 en la que yo me metía. Todos los días en su historia. Y era una foto de normal people. Todos los días yo decía, a ver, necesito saber qué es esto. Porque a él le encanta. Y yo lo leí y vi la serie por ella. Que no fue muy de mi estilo, pero 100% que está increíble. Está muy bien escrito. Yo creo que es una historia que... A ver, a la gente que se siente identificada, la acaba como marcando mucho. Y luego a la gente que a lo mejor no se siente tan identificada, le gusta. Sí. Aunque no es en ese grado de obsesión que me pasó a mí. Pero sí es una historia que merece toda la fama que tiene y toda la buena crítica. Es la típica historia que está tan bien descrita que te puedes imaginar muy bien en tu cabeza. Entonces tiene sentido que tenga adaptación. Yo, que no me gusta tanto sufrir y todo lo que se lee de Sally Rooney se sufre, me encantó. Siento que vale la pena leer a Sally solo para saber cómo escribe. De verdad, yo quiero escribir como ella. Ya. Escribe muy bien. Sí, sí, sí. Entonces no había manera en que el libro más caro de Andrea sea un libro de Sally Rooney. Evidentemente. Tenía que ser. Sí, sí. El último libro que leí yo a Andrea. Pues... A ver. Llegó el momento de sacar la segunda dicción de Andrea. Alice Kellen. Alice Kellen lleva siendo una persona a la que leo siempre desde... Desde 2015 a 2016, o sea... Sí, sí, sí. El primer libro que me compré de Alice Kellen fue la primera feria del libro a la que fui, que fue aquí en Almería. Y a partir de entonces no pude parar. ¿Por qué te gustó? Sí, sí, me encantó, me encantó. Fue el de 33 razones para volver a verte. Cabe destacar que Andrea tiene primeras ediciones aquí de Alice Kellen. Libros autopublicados por esa mujer, que esos ni existen ya hoy. Sí, sí. Ella los tiene. Porque eso, es que la empecé a leer de... ¡Lamas! Cuando ella empezó a publicar y a hacerse más famosa, entonces por eso es porque las tengo. Y nada, esta fue mi última lectura, que es el más padrón en lo que lo está leyendo todo el mundo. Sí, es muy popular. Así que tampoco creo que sea muy... Sí, tampoco creo que sea muy... Novedoso sacarlo aquí. Sí. Yo lo tengo... Andrea lo tiene firmado también. Que las perseguimos a Alice Kellen. Pero sí lo quiero leer. A mí me llama muchísimo la atención. Me gustó bastante, aunque como que ya siento que este tipo de lectura no está siendo lo que más me atrae en este momento. Pero si te gusta la romántica, el drama, las reflexiones en general sobre la vida, porque Alice siempre hace muchas reflexiones, te va a gustar sí o sí. Yo lo quiero leer. Novena pregunta. ¿Tienes series completas? Así como sabes. ¿Qué le sacaría yo? Estoy pensando porque tampoco... Es que yo no soy muy deshada. Ya, ni yo tampoco. ¡Ah! Tengo una completa, la de... La de todos los chicos de los que me enamoré, por ejemplo. ¡Ah, sí! ¿Quién están? Mira, sí, esa y esta. Escoge uno. Y habla de todos los chicos de los que me enamoré con YouTube. Como primero, ¿no? Porque... El que más te haya gustado. Mira cómo me ponía los posis antes. Qué fuerte. Bueno, el caso. Sí, es una trilogía muy famosa ya. Porque la adaptación de Netflix, la leí por eso cuando salió. Yo también lo leí. Me obsesioné muchísimo porque, claro, yo me lo leí el primero cuando aún no habían salido la segunda y la tercera parte. Y tuve que esperar un año para la siguiente y otro año para la otra. Y de hecho, no aguanté. Te admiro. Ni siquiera aguanté a la traducción. A la tercera. Y me pillé la tercera. En mi viaje a Praga. En mi viaje a estudios que lo vi por allí. Dije, no aguanto más. Lo conjo ya. En plan, no. ¿Me lo leo? Sí, sí, sí. Es verdad, es una trilogía de la que leí con mucho cariño. ¿Y lo leíste con 17? Sí, más o menos. ¿17? Sí, sí. Es que es la edad para leer esto. Para leer a Jenny Han, siento que eso, la adolescencia. Sí. A mí me gustó mucho. Lo leí en cuarto de la ESO y el primero lo leí en una tarde. Completo. O sea, la engancha mucho. Engancha mucho. Pero es cierto que quizás si lo leí ahora ya no impacta así tanto. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Yo recomiendo estos libros para toda la gente que quiera empezar a leer en inglés. Total. O sea, son súper básicos. Son muy fáciles de leer. Es que Jenny Han escribe sencillo. Entonces te enganchas de un principio, no tiene muchas vueltas y te lo terminas en nada. Son muy buena opción. Tremenda ser latina. Luego. Nueva adquisición. Vale. Nuevo libro que ya he escrito. Como Hamet. Ay, ese libro es precioso. Es que Andrea, para quien no lo sepa, acaba de regresar de un viaje a Irlanda. ¿Por qué me fui a Irlanda? Once again, normal people. Say Rooney. Entonces sí, me pillé Hamet porque estaba ya muriéndome de las ganas de comprarlo. Porque he visto súper buenas críticas de este libro. Sí. Es muy popular también. Y me llama muchísimo la atención. Muchísimo, muchísimo. Encima se pilló un... Guarda páginas de Irlanda. Sí, de ediciones preciosas. Justo ahora le vamos a hacer zoom porque tiene como relieve. Es que estaba tan desesperada que dije yo me lo compro en español. Pero es que no. O sea, es que yo una vez que vi esta portada, la tengo que tener en inglés. Sí. No, no, no. No sé por qué a mí me gustan más las ediciones en inglés. Sí, son muy cute en verdad. Sí. Y más cómodas, no sé. Cómodas, baratas. Baratas. Y además prácticas en inglés. O sea, no sé. Sí. Yo me baso más en lo barato. Todo, cien, cien. Luego, el libro más viejo de tu librero. Hostia, pues ese tiene que ser alguno de mi padre que haya robado. Puede ser esto que está en arriba. Voy a ver este año. El libro más viejo de mi librero es del 60. Y aquí yo no sé cómo lo vamos a ver eso. Este es del 83. Este está viejito, ¿eh? 78. Este tiene pinta de ser el más viejo. Y los de las colecciones marrón y verde. Mira, tiene un montón de libros, ¿eh? Un montón. ¿Tienes uno de Stephen King? Sí. Y yo, ¿por qué no me enteró? No me había enterado. ¡Desesperación! Ya he leído. Muy bueno, es popular. Este libro entonces tiene 49 años. Qué loco. Este es del 75, ¿no? 30 y algo más. Es el que hemos mencionado. 75. Ya lo mencionamos, pero es el que es. Sí, este es justo el que hemos mencionado antes. Porque me parece bastante digno de comentar. Porque la verdad que aún no lo he leído, pero es muy interesante. Claro. O sea, habla. Es Lorca. Sí, y es del 1975. La edición es muy bonita. Me parece un libro del 75. Está muy bien cuidado. Eso dice mucho de tu libro. Sí. Libro que no es tuyo. Pero que no me pertenece a ti. ¿En qué se refiere? ¿En lo devuelto? Puede ser también. Yo tengo varios de esos, ¿ok? Tengo libros que no has devuelto. Libro que no has devuelto. Sí, esa es la pregunta. Vale. Ay, esta historia es buenísima. Mi amiga Victoria me lo dejó. O sea, este libro es de la tía de mi amiga Victoria. Dios. Pero. De sensibilidad. Eso es. Primero. Precioso. De sensibilidad de Jane Austen. Esta portada, preciosa. Esta edición maravillosa. Precioso. Me estaba gustando, lo dejé por aquí. También lo dejé por allí. Yo me lo quiero leer, entonces por eso no lo devuelto. Claro. Y ya como que me lo he apropiado. O sea, este libro lleva aquí. ¿Cuánto tiempo? Sí, cinco años. Este libro es tuyo. Ya es mío. Ya es mío, lo siento. Sí, no, y encima es precioso. Yo creo que es de los más bonitos que tiene Andrea. Ahora, libro de tu color favorito. Ay, precioso. Novedas eternas. A ver, me gusta. Es como moradito oscuro, ¿no? Morado. Este es mi color favorito, yo diría. Moradito. O si no, el mismo tono que él. Mi papá de lo anhelo. También me gusta mucho ese tono. Vale. Morado oscuro. Y Jane Austen, lo tengo pendientísimo. Yo lo leí este año. Estuvo muy bueno. Lo tengo muy pendiente. Está muy bien descrito. La ambientación está muy bien lograda. Yo lo recomiendo. Lo que pasa es que lo sentí largo. Mientras lo estaba escuchando, yo decía. Pero, ¿por qué me estás alargando la historia? Puedo haber acabado aquí. Pero es muy bueno. Yo lo recomiendo. A ver, después. A ver, después con los pasos. Ay, tienes aquí lo de las novelas eternas, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ay, yo nunca lo pedí así. No, yo tampoco. Ah, ¿te vino? Tampoco me venía por la primera edición. Ya me ganó. Yo nada más tengo tres. Andrea tiene bastante. Yo tengo dos, nada más. ¿Tienes dos? Sí, y este de Machado, ¿no? Ah, yo pensé que tenía más. No, solo tengo esas dos. Yo tengo cumbres. Querría haber conseguido cumbres. Pero no, no lo tuve. Luego, libro que tiene más tiempo en tu librero sin leer. ¡Hostia! Este es exposición. Dios, no. Esto es para ponerte. Vamos a decir este. Vamos a decir el diario de Ana Frank. El paquín diario de Ana Frank. Hago así porque yo tampoco lo he leído. Estamos súper exposed. O sea, realmente, realmente. Este tiene que estar aquí desde el 2015 mínimo. Porque yo me acuerdo que me lo cogí porque leí bajo la misma estrella. Ah, sí. Y yo decía. Referencias. Es que John Green hace eso en todos sus libros. Si tú te lees un libro de John Green, sales con una lista de tres libros más. Sí. Bueno, tú sabes que Ciudad de Papel menciona a Deberjan. ¿Ah, sí? Yo me enteré. Cuando lo fui a releer este año. No le doy ni idea. Está Deberjan. Pues yo me leí. ¡Qué fuerte! No, no me recuerdo tampoco. ¿Ya ni yo? O sea, cuando yo volví a leer Ciudad de Papel, leo Deberjan y yo digo. ¿En qué momento? Y sí, está Deberjan. Joder. Y por ahí que Deberjan lo mencionan en muchos sitios. Sí. Es muy, muy famoso. Es porque es un libro muy... No lo hemos leído ninguna, pero altamente referente a uno. Yo creo que es de los Sad Girl Books. Sí, totalmente. De la historia. O sea, hay un montón de sitios en Los Simpsons, en 10 Things I Hear About You. En un montón de sitios. No, y en una serie. A Emily... ¿Es mejor en serio? Sí, 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 sí. A Emily Dickinson. Y sale Silvia Plath. Alta referencia. Sí, a ver, yo hice mi tefugio sobre Silvia Plath, pero no he leído ese. Lo veo ya. Poema, porque yo me centré más en los poemas, entonces leí Ariel. Y bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo dejamos ahí. Pero oye, tremenda exposición. Mucha exposición. Aquí en internet, en YouTube. ¿Qué hiciste, Andrea? Bueno, luego. Ah, muestro el libro firmado. Andrea tiene muchos. Sí, tengo muchos. Es el que más ilusión me hace. O sea, a ver, me refiero. Hay una historia aquí, podemos mostrar una foto y todo. Yo soy fan de muchos autores, ¿no? Pero esta señora es otra cosa para ella, ¿ok? Esto es meternos en profundidades. Y realmente, tengo todos los que tengo firmados por ella. O sea, porque me lo llevé todos. Y todos te lo firmó. Qué linda es. ¿Qué vas a sacar la foto? Where is it? Yo saco la foto. Yo tuve la oportunidad, cumplí mi sueño. Y su deseo. Liendo a la Fue del Libro de Madrid 2010. ¿Dos mil qué? ¿Dos mil 21? Madrid 20, 2021. 2021. Y conocí a autores maravillosos que amo. Entre ellos... No, conocí a Manu Rivos. A Yosudani Amon. Conocí a todo el mundo. O sea, el año que ella fue, fue el presidente. Una cosa así. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a autores que me encantan. Claro. Rosa Montero, Benjamín Prado, Alice Kellen ahí. Rosa. Es la primera vez donde la conocí. Buah. A Sara Wu ya la conocí a ver antes, pero también la volví a ver. Y esto fue la joya de la corona, que fue conocer a mi queridísima Elvira Sastre. Ahí tienen la foto. Para los ojos maravillosos. Y fue, madre mía. Me firmó los tres libros con dedicatorias. Me dedicó, los libros no solo puso para Andrea y las firmas, me puso... Te quiero mucho. Por ejemplo, en el de 43, manera de soltarse el pelo, me puso para Andrea. Ojalá encuentres aquí tu manera de soltarte el pelo. Muy bonita, muy bonita. Y me puso para Andrea. Gracias por la compañía en este día tan especial, en el de Evaluarte, que fue el primer libro que leí de ella. Y en Adiós al Frío, que fue su último poemario, me escribió... Para Andrea. Sí, para Andrea, ¿qué pone? Olipo sin frío. Creo que pone aquí, ¿lo en qué es lo de eso? ¿Un oligo? No, un oligo no puede ser. ¿Oigo? ¿Esto es mi envidia sastre que hiciste aquí? Tía, pero yo creo que lo entendí cuando me lo escribió. ¿Te imaginas que envidia sastre de esto? No, nada. Media hora, media hora. Three years later. Pero mira, la foto que conmemora el momento. Andrea me mandó algo desde este día todo el día y recuerdo que me dijo... Acabo de ver al vídeo. Llorando casi. A mí me emocioné mucho con Rosa Montero porque fue una persona maravillosa. Y la amo desde aquí, nos escribió una pedazo de dedicatoria así. Qué buena persona. Y nos puso pegatinas en los libros. Es que la amo. Muy buena. Y ahora, bueno, la siguiente pregunta. No, pero esta pregunta sí es mi favorita. A mí también. Objeto que esté en tu librero que no sea libro. Pues a ver, ¿qué te enseño? Lo que más ilusión te haga, Andrea. ¿Lo que más? Sí. Sí, vamos a mencionar esto que es una figurita del coliseo romano. Es que Andrea es una señora de viajes. Ella siempre está en un lado. De hecho, está pasando mucho tiempo en Almería. Lo estoy sintiendo, ¿eh? Llevo aquí como tres semanas y digo... ¡Uff! ¡Sáqueme de aquí! Pero sí, o sea, esto lo conseguí en mi viaje a Roma hace ya tiempo. Sí, hace ya. ¿Cuándo te viajaste? No, fue en 2019, creo. Sí, tres años. Fue en 2019. Estaban por todos lados este tipo de figuras. Claro. Yo tengo mi casa. Y pillé una sí o sí y la tengo aquí puesta. Arriba. En esta zona porque hay un libro, el de Rojo y Oro, de IBSRN. Ajá. Trata sobre gladiadores. Entonces, como que tenía mucho sentido. Combina ahí. ¡Qué bien! ¡Me gusta! Luego, libro que quieres leer pronto. Te recuerdo que esa fue la última pregunta que respondí de mi... De mi librero. Perfecto. Entonces, Hamet es un sí o sí que me quiero leer. Bueno, a ver. Le traje tres libros a Andrea. Me ha traído tres libros. Es que Andrea es mi referente de poesía. Si yo quiero leer poesía, yo voy. Mira, Andrea, ¿qué hago? Entonces, estos tres que leí hace nada, yo dije, estos son para él. Sí. Me los ha prestado. De estos Andrea me va a contar después. Creo que quizás también me leería este... Ah, Women de Charles Bukowski. Ese es tremendo, ¿eh? Que no lo habías mencionado. Este lo consiguió. Este me lo regaló... Bueno, este libro me lo regalaron. ¡No comentamos! Uno de los que me leería después de Hamet o algo así sería Women de Charles Bukowski. Es el libro que me regalaron y me trajeron desde Nueva York. Tremendo. O sea, que tiene bastante... Tremendo, sí, importante. Buenos contactos tiene Andrea. Sí. A ver, Charles Bukowski es un autor muy famoso. Hay que leerlo sí o sí. Yo quiero leer de él el de la escritura, de no ficción. Vale. En el que dice la escritura como sentimiento, ese es lo bien en la biblioteca. Cuando yo vi a Bukowski, dije, ah, mira. Ale. Ok, después de media hora riéndonos, eso nunca sucedió. Nosotras somos personas en finadas. Yo creo que eso fue todo por el video. Sí. O sea, yo estoy encantada de haber estado aquí. Va a haber una segunda parte. Porque tenemos que hacer bookshop tour. Vamos a ver libro por libro aquí. Madre mía. Eso va a ser largo. Pero bueno, lo pidieron, lo mostramos. Nosotras ni siquiera íbamos a grabar hoy. Eso es. Y me encantó. Te vi que el video. Va a ser video del libro. Aparte, yo tengo mi sueño frustrado de haber sido booktuber. Entonces siento que Alaska lo va a conseguir. Sí. Vas a tener un video tuyo en YouTube. Es que soy fuerte eso. No, pero en serio, que mi sueño como booktuber lo estás cumpliéndote. Entonces como... Era en marzo, Andrea. Bueno, nada, ¿no? Sí, yo creo que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren a Andrea en otra parte, en otro video, la traigo. No me importa si no la quieren. La voy a volver a traer porque me hace mucha ilusión y mucha risa. No, voy a dejar las redes de Andrea aquí abajo. Ay. Para que vayan y la sigan porque esta señora también lee bastante y la pueden ver en sus historias comentando sus libros también. Más casual, no tan intensa como yo. Yo soy intensa. Sí, es cierto. Es que yo tengo mi cuenta personal y luego tengo una secundaria en la que a veces subo poemas. Más que todo. Momento spam. Sí. Vayan a seguir a Andrea, eh. Vayan a seguirla. Momento spam. Es una cuenta donde yo subo un poco variado. Mis poemas, libros que voy leyendo, cosas de película porque me gustan mucho el cine. Sí, sí. Tiene buen gusto, Andrea. Yo a ella la recomiendo. La traigo a mi video por razón. Música también. También, ¿no? No, Andrea es muy, muy, muy ofreciente para. Varias de las cosas que me gustan, me gustan por Andrea. Sí, en serio. Tienes buen gusto. Y nada, también les dejo mis redes abajo como siempre. Instagram y Goodreads para ver siempre que estoy leyendo porque de eso se trata este canal. Twitter para verme ser fangir y TikTok para verme a ser el payaso. Y ya. Eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene en otra cosa más seria porque tengo mucha risa. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias por ver. Gracias. Adiós. 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 Adiós.